Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He hecho el vídeo del top 10 de Miss Universo y de las reacciones a los vestidos No podía dejar pasar a hacer un vídeo de las reacciones a las preguntas a Miss Universo 2020 Las candidatas eligen un número y dependiendo de qué número haya salido, pues les toca a un juez Y vamos con la primera pregunta a México, que si ella fuera el líder de su país Qué es lo que ella hubiera hecho diferente en la situación de la pandemia del COVID Correspondió en inglés, lo cual puede jugarte una mala pasada Puede ponerte más nerviosa aún porque no es tu idioma, pero sin duda es una forma también de ganar puntos Si te sale bien la jugada, claro Empieza la respuesta muy bien, pero se va... poco a poco se va poniendo más nerviosa Intenta seguir su respuesta enlazando, pero yo llevo un momento en que no sabe muy bien cómo explicar Lo que estaba diciendo y básicamente su respuesta fue que ella pondría los... Hubiera puesto los lockdowns antes para evitar más muertes En mi opinión es una respuesta un poco controvertida El tema de lockdowns es una decisión y es muy política Entonces en ese tipo de preguntas sobre todo hay que contestar la pregunta pero sin contestar Que eso al final es un arte, tienes que contestar con seguridad Y tienes que, para mi gusto, tienes que contestar sobre todo con convicción de lo que dices Y no entrar nunca en división de opiniones porque la persona que tienes al lado puede pensar diferente Y quizá una persona que habrían jurado que era una persona con un negocio Pues no le viene bien ese lockdowns, hay que ser lo más neutral posible Segunda respuesta de la noche, India India es otra candidata que decidió contestar en inglés La pregunta para India fue si deberían los países abrir o cerrar en esta situación de COVID-19 Teniendo en cuenta el número de infecciones La respuesta de India para mí empezó súper bien Empezó con mucha fuerza, empezó con mucha seguridad E India no se posicionó políticamente Ella contestó la pregunta Pero no dijo si prefería lockdowns o prefería que el país se abriera Creo que fue una respuesta neutral, buena Supo salir del paso, que al final es de lo que se trata Sin ofender a nadie Creo que no consiguió el efecto wow Que quizá otras candidatas sí que consiguieron Pero estuvo muy bien, estuvo correcta India decidió hablar de la situación que está viviendo su país Que ya sabemos que es una de las peores catástrofes que está habiendo con esta pandemia Y dijo que el gobierno debería trabajar con la gente para ver cuál es la mejor solución Para la economía y para el país Y además añadió que gracias a esta pandemia nos hemos dado cuenta De que lo más importante al final es la salud de nuestros seres queridos Con lo cual, como digo, una muy buena respuesta De la que supo salir una pregunta tan complicada Brasil La pregunta que se le hizo a Brasil es que en muchos países todavía se considera Malo que las mujeres sean líderes mundiales Y la pregunta era que Brasil les tenía que convencer a ellos de que estaban equivocados Brasil es otra de las candidatas que contestó en inglés Ella está hablando de que el mundo necesita mujeres De que quizá no tenemos las mismas oportunidades en todos los países E hizo un llamamiento a todas las mujeres para que se sintieran líderes de sus vidas Y sobre todo que podemos hacer mucho en nuestra comunidad Y que creamos en nuestro poder y lo llevemos a cabo Esa fue la respuesta de Brasil Creo que fue una respuesta impecable Conforme, tengo la sensación de que conforme van pasando las candidatas Las respuestas van mejorando Brasil, hemos dicho siempre que es una gran candidata Así lo demostró durante toda la competición Y una muy buena respuesta República Dominicana La pregunta para República Dominicana fue Cómo ella le explicaría el liderazgo a las niñas más jóvenes Que fue la misma pregunta que le hicieron a Sossi Cuando ganó Miss Universo Optó por utilizar un traductor Esto es una técnica que se hace en muchos concursos de belleza Para ganar tiempo y para pensar la respuesta mientras te están traduciendo Ella hizo alusión a su familia Que viene de una familia llena de mujeres Habló de cómo entre ellas se han apoyado y se han ayudado a lo largo de su vida Y habló de su trabajo en una organización en República Dominicana Y sobre todo hizo alusión que esta frase me encantó A que no necesita tener un título para enseñar el liderazgo Una respuesta de 10 para mí Otra de las mejores respuestas de la noche La seguridad con la que la contesta La confianza y sobre todo la convicción en lo que está diciendo No necesito ser Miss Universo para enseñarles a las niñas a cumplir sus sueños Para ayudarlas a alcanzar ese liderazgo Una respuesta impecable Perú decidió contestar en inglés Su pregunta se la hizo Zuleika Rivera Miss Universo de Puerto Rico Miss Universo 2006 ¿Qué les dirás a las mujeres que nos están viendo hoy en día Que están sufriendo acoso sexual? Violencia doméstica Perú básicamente contestó que lo que les diría Es que son supervivientes Y que ella estuvo en su lugar Y que ha sido el héroe de su propia historia Y básicamente lanzó un mensaje a las niñas jóvenes Y a las adolescentes Donde les decía que ellas tienen el poder Y que no dejen que nunca nadie les quite la voz Para mí la mejor respuesta que hubo en toda la noche Contestó son inglés Que no es su idioma La seguridad nunca se la vio nerviosa Siempre súper confiada de lo que iba a contestar Y ella sabía Ella sabía que tiene el poder Y que cuando coge un micrófono Domina a la audiencia Muy buenas respuestas Pero creo que Creo que en orden sería Perú, República Dominicana Después yo pondría a Brasil, India y México Este ha sido mi vídeo de reacción Y de recap de las preguntas de Miss Universo Del top 5 Espero que os haya gustado Como digo siempre lo hago Desde todo mi cariño Espero que os haya gustado Desde el corazón Ya sabéis Suscribiros si os gusta Y quiero que me deis ideas De vídeos De más contenido que queráis ver Muchos besos a todas Y nos vemos en el siguiente ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!